ok para hacer la piñata vamos a necesitar globos estamos periódico claro que este ya lo tenemos precortado para aquellos que no saben que es un periódico es esto esto es un periódico de hecho este es del 2007 y lo van a cortar en pedacitos chiquitos como los lo hicimos aquí después de eso el agua y la harina van a ser para que ustedes puedan crear su engrudo y necesitamos papel china o gente le dice papel crepe creo de todos colores y sabores este va a ser para cubrir la piñata les vamos a enseñar cómo y claro que con estos vamos a ir esté dándole vida a nuestra piñata ok así que ya tenemos eso una vez que mezclas tu harina con tu agua con tu h2o creas esto lo que se le llama engrudo de hecho se puede comer pero no se los recomiendo sabe un poquito raro échale un poquito de azúcar y sabe un poquito mejor una vez que ya tienes listo lo que es tu engrudo el papel y todo lo que vas a hacer es sacar uno de los globos de estos lo inflas hasta que quede a casi reventar que es así y luego lo cuelgas de cualquier lugar que encuentres no sé nosotros lo colgamos de esta lámpara a ver si no se cae no creo no va a pesar tanto y traten de agarrar los globos más grandes que eso va a ayudar mucho para así este para que no sea una piñata chiquita para que esté bonita está esta piñata no está tan grande esta piñata hasta un poquito mediana pero más sin embargo si se va a poder disfrutar a todo ok asegúrense de empezar de arriba para abajo cada y cuando que pueda asegúrense de embarrar un poquito en su mano y darle una bañadita encima del globo para que esté listo para pegarse con la siguiente a la siguiente hoja de de periódico bueno como podrán ver ya cubrimos de todo lo que es este el globo con engrudo y periódico de periódico ok como pueden ver nos fuimos de algo así a esto esta es la piñata estos casi casi la estamos terminando en su papelito lo que hacemos de qué agarramos este los papelitos así los doblamos a la mitad y luego lo doblamos así y luego metemos así como si estuviéramos este como pellizcando lo y así es como se pegan estos a la piñata uno por uno de parte de la parte de abajo de la piñata es lo único que falta aunque amigos ya está la piñata se puede ver abajo tiene un poquito de rosa y le pusimos un poco de estas cosas nada más para darle un poquito más de de presentación esto es el producto final la piñata así como como queda colorida tiene un poquito de rojo amarillo verde azul y rosa abajo y morado y morado morado así un poquito bueno moradas pero eso 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 es el final y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.